Nos han obligado a elevar una recomendación al señor presidente en el sentido de extender la fase 3 por dos semanas. Entonces, esa es la recomendación que hemos elevado al señor presidente de forma concreta. Naturalmente seguiremos evaluando y veremos cómo se van comportando los indicadores. Pero la distribución comunitaria, la situación regional, el índice de transmisibilidad que ha sido elevado y también el aumento de los requerimientos de las demandas hospitalarias por causas ajenas al COVID son todos los elementos que hemos tenido en cuenta para elevar esta recomendación al señor presidente. Con esto termino de mi parte. Me acompaña también aquí todo el equipo del Ministerio de Salud Pública para poder evacuar las dudas que pudiera haber desde el sector de los compañeros de la prensa. Muchas gracias. Ministro, con respecto al aumento de casos, por ejemplo, en el departamento de Cajahuasú, ¿cuál es la recomendación? Desde ahí creo que dependía del Ministerio saber si retrocedería a mandar la fase. Sí, bueno, por lo pronto, estos departamentos, la capital, Asunción, Central, Cajahuasú y Alto Paraná van a ser monitoreados, de hecho son monitoreados muy de cerca, vamos a tomar decisiones en cada uno de ellos. Si bien en algunos casos se ha disparado un poco el número, en casi todos ellos hay un control bastante razonable del árbol de contacto. En el caso particular, por ejemplo, de Paraguay, ya después del primer y segundo anillo prácticamente no hemos tenido casos positivos recientemente. Cajahuasú estamos todavía teniendo, pero son todos de entornos familiares, así que por el momento solamente las decisiones se van a restringir a mantenernos en la fase 3 y en aquellos departamentos que han quedado rezagados en fase 2 estaremos evaluando sobre todo lo que tiene que ver con Concepción, que nos falta todavía procesar algunos datos del día de hoy. En Paraguay también ver lo de San Roque González y esta tendencia favorable se mantiene y en base a eso en los próximos días estaremos anunciando las decisiones. ¿No se tiene aún conocido el nexo de este guardia penitenciario de Ciudad de México? Hay una sospecha, acá le voy a dejar al director de vigilancia de la salud, en todos los casos ellos están haciendo la tarea fina, por lo pronto tenemos tres personas, son dos guardias de cárceles y una persona privada de libertad, son los positivos que tenemos confirmados hasta la fecha y se está explorando un contacto de uno de los guardias de seguridad, pero quizás el doctor se queda que le damos más detalle de este tema. Bueno, la respuesta es no, no tenemos todavía identificado de una persona que ya estaba hace tiempo en la prisión, no es un nuevo presidiario, el protocolo actual para ingreso de un preso a un centro penitenciario exige de que por lo menos a la cuarentena en las comisarías o en un lugar de precios, una cuarentena de la que dos semanas se realiza el test y una vez que es negativo recién ingresa. En el caso positivo, hay que recordar que el centro penitenciario de Ciudad de México ya habían realizado varias pruebas de personas sintomáticas dentro de la prisión, más o menos 30 pruebas de lo que va de la epidemia, todo fue un negativo. Este es el primer caso que es positivo de una persona que no ingresó recientemente, a lo cual también se le suman en el mismo momento dos casos positivos de una cuadrilla de guardias que cantó en cuarentena y bueno, sospechamos que por ahí es el nexo. Pero bueno, seguimos estudiando. Ministro, para que quede bien claro nada más, esta recomendación ya fue aceptada por el presidente de la República, ya es oficial que se prorroga por dos semanas o él va a analizar la situación de acuerdo a cómo se vayan dando los casos en la presidencia de la República? Se le ha dado su consentimiento, es oficial. Ministro, ¿qué confirmación tiene de siete nuevos casos en Ayolas? ¿Qué datos tienen al respecto? Estamos procesando algunos de ellos, quizás el director de vigilancia tenga más claro. Yo estoy en conocimiento que hay casos en Ayolas, no tengo la precisión del número exacto, pero esta información es correcta y la vamos a estar consolidando para el reporte acerca de Mediodía. ¿Son militares? ¿Militarían ya dentro del reporte de hoy? Sí, esa es la precisión que yo no tengo todavía, no sé si el director tiene... Son, 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 es correcta la información, me dice el director de vigilancia. Ministro, hablamos que sobre las vacunas, sabemos que se hace un seguimiento, un monitoreo, ¿qué tan cerca estamos en el mundo de tener una vacuna contra el COVID-19? Sí, yo creo que una valoración realista es que no vamos a tener todavía una vacuna este año, probablemente para el año siguiente y seguramente va a prepararse para la estación del invierno, lo que en el mejor escenario probablemente nosotros enfrentaríamos quizás... son especulaciones naturalmente, pero teniendo en cuenta el proceso, el tiempo que habitualmente lleva a desarrollar una vacuna, es muy difícil el que se dé este año sin ninguna duda y el año que viene probablemente se podría darse para el invierno del hemisferio norte. Ministro, Ministro, para precisar dentro de ese anuncio, bueno, algo oficial, extender por dos semanas más la fase 3, ¿y hasta el 5 de julio la fase 3 para ser preciso? Correcto. Y a partir de ahí entonces hay que extender dos semanas más. En el interil se hacen las evaluaciones, eso es lo que podemos confirmar. Naturalmente estamos siguiendo de cerca los indicadores y haremos cualquier otra recomendación dependiendo de cómo se comporta. ¿Sería hasta el 19 de julio más o menos? Exactamente, sí. Ministro, ¿podría haber, digamos, unas medidas especiales para la zona, digamos, de Lambaré, con este caso de la municipalidad? Ahora, por otro lado, ¿cuántas municipios también? ¿Qué nubes se puede mencionar? Sí, en el caso de Lambaré, bueno, ya el equipo de vigilancia de la salud va a hacer todo el trabajo habitual que hace del estudio, los contactos. Es importante también trabajar sobre el entorno inmediato. Muchas veces ustedes saben que lo que esencialmente hace la dirección de vigilancia de la salud es establecer el nivel de riesgo de las personas que estuvieron cercanos al caso positivo. Entonces, muchas veces se toman medidas extremas iniciales, pero una vez que se hace el interrogatorio fino, entonces ahí se pueden hacer recomendaciones sobre cuáles son las personas que realmente deben ir a caer. En cuanto a los insumos, ¿verdad?, estamos, seguimos recibiendo insumos, estamos haciendo compras a partir de la tienda habitual, ya compramos más de 3 millones de mascarillas, estamos, justamente vemos un acto hoy en donde recibimos más donaciones, en este caso la de la comunidad, tenemos procesos que están ahora en pleno desarrollo de compras de insumos para laboratorios, todos los equipos de protección individual, también tenemos lo que tiene que ver con equipos biomédicos, así que todo está en curso. Para precisar, ministro, son tres casos ya ahora en el penal de Ciudad del Este. Este último, o sea, el tercero que se confirma, ¿se insumirá en este informe hoy? Sí, así es, así es, estamos hablando, como dijimos, de dos varias cárceles y un requisito. Ministro, también para trasladarle otra consulta respecto al fútbol, en este caso entonces, en el caso de que se extienda la fase 3, ellos también tendrían que esperar hasta la... Bueno, el caso del fútbol profesional tiene una particularidad, es un aporte, es como un núcleo grande, donde están todos en la misma... Entonces, el desarrollo de ellos es un poco en paralelo, ¿verdad? Naturalmente también vamos a estar evaluando, pero por el momento, el cronograma que estaba establecido sería el mismo, por el momento, ¿verdad? Vamos a estar trabajando de cerca con el fútbol profesional. Ministro, sobre los isopos y otros insumos para realizar las pruebas del COVID que estábamos ya con un stock básico, ¿cómo está eso actualmente? Sí, justamente esa es una de las compras que se está desarrollando en este momento, tenemos algunos procesos que se han ampliado de compras que ya existían y una compra particular que se va a hacer por un volumen muy grande de más de cerca de 200.000 dispositivos para el fútbol. Ministro, el sector de entretenimiento para adultos, casi necesariamente, está solicitando que se tenga en cuenta también y poder reabrir sus locales tomando todas las medidas sanitarias. Ellos indican que tienen hasta mejores condiciones en cuanto a la parte sanitaria y otros locales que ya están trabajando. ¿Qué es la respuesta para ellos? Sí, bueno, es que en la secuencia lógica de la cuarentena inteligente y del desescalamiento de las medidas, pasamos del, digamos, del trabajo esencial, el trabajo o el comercio, digamos, no esencial, pasamos por la parte de salud y finalmente por el ocio y la recreación. Esa es la secuencia lógica. En el caso particular de ese sector que mencionaste, bueno, tiene ciertos riesgos inherentes, siempre hay una posibilidad de mitigar esos riesgos, pero nunca es reducible. Y bueno, ellos están contemplados para la siguiente fase, se está trabajando con ellos, pero naturalmente si continuamos todavía no vamos a poder ingresarlos al colectivo de las empresas activas. ¿Para la cuarta fase sería, digamos, el final para ellos? Efectivamente. Para usted le cambio el tema, quería consultarle qué respuestas tienen para los pacientes oncológicos desde hace semanas se están manifestando ya reproduciendo la medida. Ellos dicen que no tienen respuestas con respecto a la adquisición de medicamentos que podría, digamos, apeligar su tratamiento. ¿Qué se le responde? Sí, es que nosotros en el día de ayer justamente hemos alcanzado una solución, de acuerdo. En primera instancia el viceministro Rolón y seguidamente yo también recibí a representantes de ellos, donde hemos acordado la forma para poder resolver este problema. El grupo de pacientes oncológicos tiene una serie de tratamientos que tienen complejidades y una diversidad de problemas. Por ejemplo, el hecho de que algunos de los medicamentos no están en el listado de los medicamentos de compra del ministerio. Algunos de esos medicamentos también son prescritos por profesionales que no están circunclicados en un protocolo necesariamente. Algunos de esos medicamentos tienen problemas de logística y producción en el país. Algunos de esos medicamentos también estaban dentro de ciertos procesos de compra que ya estaban iniciados pero que no habían culminado y hay otros que tienen recursos de amparo. Entonces, hay que trabajar individualmente casi con ellos. Tenemos cerca de unos 20 aproximadamente y nos hemos sentado con ellos. El viceministro Rodón está personalmente encima de esta cuestión. Nos hemos comprometido con ellos. De hecho, en el día de la fecha ya han salido algunos de los cheques que tienen que ver con la compra directa. Vamos a hacer una compra inicial para que puedan tener su primera dosis. Eso nos da, en muchos casos, de acuerdo a la secuencia de administración de medicamentos, unas dos semanas que nos va a permitir comprar en cantidad a alguno de esos oncológicos. Entonces, en resumidas cuentas, hemos encontrado una solución para ello que hemos compartido con los pacientes oncológicos y que esperemos que sea definitivo en tanto que podemos hacer más reestructuración de forma. El viceministro Rodón ha mencionado la presencia del virus en sectores sociales más que en sectores laborales. Cuando hablamos de eso, ¿podemos hablar de los sectores habilitados por diferentes pasos como sectores gastronómicos, a nivel de barrio, actividad de ocio? Sí, estamos hablando de actividades de ocio. Yo siempre ilustro la situación que se ha dado en el interior del país con estos contagios múltiples. Y ahí hay muchas lecciones que podemos aprender. Hay lecciones buenas y lecciones malas. Una de las lecciones malas es que si bien es cierto que alguno puede tener una conducta temeraria o de repente esté descuidada que produce un contagio masivo, tampoco es menos cierto que esos contagios masivos ¿dónde se dan? Se dan en eventos que supuestamente no deberían haber ocurrido. Estamos hablando del odio, reuniones sociales, o actividades deportivas que no están permitidas. Entonces, muchas veces el temor de la gente pasa naturalmente con el contagiado, pero también tiene que ver con que nuestra conducta a veces no es la mejor y justamente estuvimos en una situación de riesgo. Y puntualizo de nuevo, si bien es cierto que han habido casos en ámbitos laborales, justamente en ese ámbito laboral la mayoría a las veces el contagio es mínimo porque están trabajando sobre la lógica de cuadrillas, porque están trabajando sobre la lógica de los cuidados internos. La mayoría de los casos se han dado en ámbitos sociales que es donde nos relajamos. Ministro, el Ministerio de Salud sigue solicitando prórroga en cuanto a la avanza de las fases de la cuarentena. En este caso, ¿cuándo el Ministerio de Salud ya estaría totalmente apto para decir que estamos mínimamente equipados para poder hacer frente a la pandemia? Bueno, ese es un proceso que continúa siempre, ¿verdad? Uno quiere estar fortalecido lo más posible. Tenemos ya un tablero donde podemos dar un porcentaje de las cosas que están recibiendo. La situación actual incluso nos permite la posibilidad de poder comprarlo de una manera mucho más conveniente para el Estado paraguayo. Tenemos equipos de protección individual que tenemos suficiente para varios meses. Tenemos también algunos problemas como los que mencionamos de los insumos para laboratorios. Los equipos biomédicos también están llegando. Pero como se menciona siempre, no hay país del mundo que pueda estar suficientemente preparado. Esta lucha, esta pelea, si la llevamos al ámbito de los hospitales, no hay posibilidad de no salir herido en esas circunstancias porque incluso países con sistemas de salud mucho más robustos que nuestros han tenido enormes dificultades. Entonces, nosotros queremos hacer un fortalecimiento que sea manejable también por nuestro número de recursos humanos que está también siendo reforzado sustancialmente. Espero, queremos seguir teniendo esta lucha el mayor tiempo posible fuera de los hospitales. Ministro, con el tema adquisición de insumos, había abierto un sumario a varios funcionarios. ¿Cómo continuó el mismo? ¿Ya se tiraron los resultados? Y si no, ¿cuándo estarían teniendo? Sí, el sumario en este momento ya tiene juez asignado, pasó por la Secretaría de Función Pública y tiene un juez asignado y bueno, ellos tienen 60 días desde la notificación a las personas afectadas. Sin perjuicio de eso están las investigaciones del Ministerio y también tenemos lo que tiene que ver con fiscalía y bueno, todas las investigaciones que ya están en curso.